buenos días ya nos vamos de flan es que cada vez que digo buenos días gritando me acuerdo de toda la gente que protesta porque gritos es que me gusta gritar es que es mi buenos días si empiezo diciendo así buenos días me duermo me duermo tengo que gritar así que como la gente ya lo sabe que baja el volumen que con esto no quiero decir que os paséis la vida protestando de todo lo que yo hago que va que el 99% de la gente no nos dais más que cariño pero a veces es verdad que hago más caso a los que protestáis es lo que tiene esto que al final te llega más el uno que protesta que los 100 que te dicen que es maravilloso todo porque al final te acostumbras enseguida a lo maravilloso bueno que nos vamos que vamos ya dirección vergen pero hoy tenemos que echar gelpe que todavía no hemos echado y tenemos que hacer compra así que entre que arrancaremos de aquí que ahora es arrancaremos a las 12 y pico para hacer compra buscar glp pues al final llegaremos a vergen y ya no haremos nada más hoy así que veis de esos días que os cuento que no tengo nada que con que no voy a tener nada que contaros que luego da igual porque yo subo historias pero bueno ya nos instalaremos en vergen y saldremos mañana que me dice todo el mundo que vergen es preciosísimo y que hay muchos españoles así que trabajando allí en verano gente joven así que deseando estamos de conocerlo feliz día a que se me olvidaba daros el parte de mi que malcito salió ayer desde las seis y media de la tarde y ha vuelto a las siete de la mañana ha vuelto a su ritmo 12 horas en la calle 12 horas que no tengo gato aquí dentro para muestra un botón estamos entrando saliendo moviendo la gaviota porque no vamos y él da igual detrás de los cristales llueve y llueve mira quien se ha venido a ponerse en mis rodillas como cuando era chiquitito que no lo había vuelto a hacer mi nene se ha venido aquí con su mami me hace esta ilusión ya ves aquí estamos preparándonos para la primera tarea del día hacer comprar un rema que además está lloviendo y de aquí vamos a echar glp es verdad que hoy hemos hecho una compra un poquito más grande porque estas dos bolsas vienen hasta arriba y esta naranja es muy grande 150 euros madre de deuda segunda tarea del día poner glp claro la que ha apretado y está ahí en posición complicada no me puedo mover de aquí ahí está entrando nuestro glp qué placer al final siempre sufrimos a más de 1,5 litros madre mía que nosotros empezamos con 0,46 o así eso demuestra lo viejo que somos 24 litros de glp 35 euros para ser conductor de primera de primera de primera mira que te gusta a cantar mira que te gusta y mira qué vagos mal no no lo haces tan mal entre los que lo hacen mal tú eres de los mejores de las mejores hacerlo bien bueno que vamos a vergen que no borgen que no borgen que borgen es la ciudad borgen es la serie que estamos viendo danesa que no se encanta que habla de la zona donde está el gobierno y los políticos de dinamarca bueno que vamos a vergen y en vergen pues se da la excepción de lo que siempre se cuenta de noruega que se puede acampar que es libre que tal se va a acampar y libre en todos los sitios menos donde hay población cuando haya población aunque sea un pueblecito ahí no hay tutia está absolutamente vedado y no tiene más remedio que ir a los sitios de pavo no me es que vergen es una gran ciudad y es difícil encontrar claro claro entonces las opciones son o ir a un camping muy lejos 35 euros o ir a un camping semi lejos 35 euros o ir a un aparcamiento aparcamiento puro y duro pelado y montado nada más que aparcamiento a 20 alguno a 20 alguno así que eso es lo que hay la verdad es que tengo unas ganas de no pagar tanto por todo y a veces de poca calidad que es tremendo por eso noruega en general se puede acampar libremente pero siempre y cuando esté en mitad en mitad de ganada así sí pero en cuanto llegas a lugares de poblaciones y tal la cosa se complica muchísimo esa es la verdad venimos a este aparcamiento y nos va a tocar irnos porque está petao no hay ni una plaza libre qué bonita llegada a vergen hemos tenido ha sido os he enseñado el área que estaba llena bueno pues vemos encima del área como otro aparcamiento que parece que había plazas libres pues cómo se llegará a este aparcamiento como no se llegará bueno nos ha tocado cruzar las vías del tren porque aquí está el tren que me imagino que es el que te lleva a vergen porque estamos a cinco kilómetros del centro cruzando las vías del tren nos metemos en este aparcamiento y resulta que es súper desnivelado y hemos dicho vaya rollo esto está muy inclinado y vemos todavía más al fondo con un descampado con autocaravanas y hemos dicho pues allá vámonos a que el descampado que está mejor pues en una de estas cruzando no cruzando moviéndonos de repente empezamos a oír en la autocaravana hemos parado qué pasa qué pasa qué pasa hemos bajado y teníamos debajo de la autocaravana un pivote de esos que ponen en el suelo pero que en vez de plastiquito es un pivotito de piedra de piedra maciza compacta se supone que es que aquí tienen mucha piedra bueno pues carlos no lo ha visto o no sabemos dónde está el pivotito que se le ha llevado le ha tumbado al suelo y el pico el pivote ha ido viajando debajo de nuestra autocaravana y cuando hemos parado estaba con un piquito en una rueda y con un piquito en el depósito de las grises y dicho yo madre mía de ésta de ésta nos toca volver a casa vosotros creéis que podíamos sacar el pivote de debajo de la autocaravana los dos tirados en el suelo moviendo ese bicho que os juro que yo creo que pesaba más de 40 kilos moviéndole con cuidado de no golpear aquí de golpear allá madre lo que nos ha costado quitar el pivotito dichoso total que decimos va pues parece que no ha pasado nada parece que no ha pasado nada que milagro que milagro nos vamos al otro área del descampado hemos sido incapaces de llegar nos hemos metido por una dirección prohibida por un camino que era para personas y bicis nos ha tocado y unos marcha atrás hemos carlos se ha ido a pie a ver si lograba averiguar por dónde se entraba ese área no hemos sido capaces punto no hemos sido capaces así que debimos ala vamos a volver al sitio inclinado hemos vuelto aquí al sitio inclinado que al final hemos cogido una plaza que no está muy inclinada y voy a abrir yo el peldaño el que hay fuera para subir y bajar mejor destrozadito destrozadito se le ha cargado enterito en la piedra además de un golpecito que tenemos fuera pero hemos dicho bueno vale pues demasiado poco que alegría pero estamos al lado de las vías del tren y digo yo madre mía a mí qué mal como se me vayan las vías del tren digo le voy a pegar un susto ya que malcito para que no se vaya a las vías del tren y sólo se me ha ocurrido cogerle en brazos llevármelo al al borde de la vía y cuando venía el tren intentar hacerlo así como que le tiraba al tren casi me deja sin brazo me ha pegado aquí dos garfios que casi me deja sin brazo pero luego él digo por lo menos habrá asustado se habrá asustado porque desde luego con los agallados que me ha pegado y como ha salido corriendo digo no creo que se le ocurra irse a las vías del tren así que nada llegamos a casa digo vamos a sentarnos tranquilitos no teníamos ni ganas de comer abro el mueble tacata un vaso de cristal al suelo y claro cuando en una casa normal se rompe un vaso de cristal no es ningún drama pero es que yo tengo dos es que tengo dos y hace dos días no cargamos la copa y ahora nos hemos cargado más o sea que tenemos una copa de cristal y un vaso de cristal y el vaso de cristal ya venía después del golpetazo de los arañazos de quemal le he dicho a marido si no fuera porque estamos en noruega y no tenemos vino lo ideal era emborracharnos y nos acostar hasta mañana pero nos hemos conformado con tomarnos una sopita porque no teníamos vino y no tenemos nada que bueno que para que veáis que no todos son cosas bonitas que hemos tenido un día que nos hemos estresado mucho que nos hemos puesto muy nerviosos pero que ya de hecho tengo a las dos criaturas durmiendo al uno y al otro durmiendo y he dicho yo voy a contar la peripecia del día de hoy ahí está la prueba del delito ese que está tumbado es el que ha viajado debajo de nuestra autocaravana aquí el escalón que por dentro dice carlos que está todo roto y torcido y aquí el leñazo la mierda ya venía a puesta carlos que está bien Gracias por ver el video.